Entonces nos encontramos en casa mía en el pueblo de Culebra y vamos a estar demostrando este hermoso Airbnb que queda a solo pasos del ferry así que una tremenda opción, vamos a cerrar aquí la puerta, miren que belleza y tan pronto entra siente el aire acondicionado que está súper rico con la calor que está haciendo como les dije, el Airbnb queda a solo pasos del ferry, es una estadía para hasta 10 personas así que para venir con las amistades o con la familia es súper recomendado y el ferry queda aquí literal a un minuto, dos minutos caminando, está en la carretera principal que los lleva hacia el ferry pero ya vamos a dejar de hablar de eso así que vamos a mostrarles el Airbnb tan pronto entran miren, tienen este sillíncito aquí, tienen el televisor, miren la decoración que bella este es uno de los cuartos, vamos a mostrárselo miren aquí, este es para tres personas, tiene aire acondicionado ahí, una cama litera acá y un espejo aquí en la puerta, miren allá está lo que es el área de la cocina, vamos a mostrar acá la cocina y luego les mostramos los otros dos cuartos miren aquí tiene cafetera ahí para los amantes del café, copitas, vasos, más copas tienen aquí el horno microondas miren acá, air fryer y tienen la nevera aquí, agüita, hay medalla allá abajo también un poquito de todo y el freezer, miren aquí, allá está el baño vamos a mostrarles el otro de los cuartos miren aquí, estamos uno para dos personas con aire acondicionado y la mejor gente, está allá afuera, deja que salgamos deja que ustedes vean eso, está espectacular miren con un muellecito, está en el área del baño, mirenlo aquí miren el baño y en la ducha me encanta la ducha, no la había visto pero está bien grande y espaciosa está súper súper, de verdad que de las mejores que he visto así en Airbnb está bien espacioso, de verdad una belleza y vamos a mostrarles el cuarto que falta para mostrarles lo espectacular que afuera, el deck que tienen de madera con el muelle, se ve brutal ya les hice el spoiler de eso, así que sorry por eso, miren aquí este otro cuarto doble para dos personas y miren tienen ese ahí todos pues como ven se conectan aquí a la sala que están los sillones y el televisor y de verdad que el aire está súper rico me gusta porque la casa a pesar de que es grandecita todos tienen su aire acondicionado individual y se siente que para los calores que están haciendo es súper bueno vamos a mostrarles la parte de afuera ahora se sale por aquí ahora si van a escuchar un par de ruidos miren allá, esa es la carretera principal y ahí a un minuto caminando está el ferry miren para acá lo que le estaba mencionando de madera aquí tienen asiento aquí para sentarse, hablar tomarse una copita, lo que ustedes quieran y miren la vista hacia acá miren allá lo que les he contado el otro lexito de madera y el muelle con los asientos que se ve brutal para allá es que vamos ahora miren déjenme mostrarles esa belleza vamos por acá usted baja por aquí miren acá hay unos baños y por aquí ahí tienen ese para que se sienten madera también la sombrillita para taparse del sol tienen una maquita ahí también y tienen todo el tablado que esto es lo que se ve brutal miren gente tienen estas sillas aquí para usted sentarse y la vista hacia el muelle con el botecito ahí miren qué belleza vamos a sentarnos aquí un momentito para que ustedes vean miren imagínese usted aquí con su familia toda su amistad una noche la va a pasar de hecho unas conversaciones brutales y miren aquí está tienen el muelle miren el bote ahí también voy a llegar hasta el final del muelle para que vean la vista miren aquí qué paisaje qué belleza esto es culebra y este es el airbnb casa mía en el pueblo de culebra lo pueden rentar por airbnb lo pueden buscar en facebook e instagram y ya saben es hasta para 10 personas pueden ir con toda su familia sus amistades compañeros de trabajo lo que ustedes se y disfrutan de esta belleza en el pueblo de culebra así que ya lo saben gente tienen otra opción aquí espectacular para disfrutar de la isla de culebra se cuidan gente